Música Queremos saludar a la amiga Brenda Pues dicen, saludame a Brenda Hoy, que está festejando sus 18 años aquí Bien, pues Brenda, pues felicidades Y bueno, pues esperamos que te diviertas un rato Quiero decirles rápidamente El cartel, el cartel De hoy La presencia del señor Pedro Pérez Con ellos Superdengue ya totalmente confirmado La presencia del señor Estrellas de Cuba Con ellos Superdengue ya presentes todos Así es que en verdad esperemos que te diviertas Rápidamente nos aventamos el comercial, mi chavo Música Música El 14 de mayo Ya es este Próximo Domingo 14 En San Juan, Trihuaca Te invitamos Nada más y nada menos que Sonido de la conga Sonido de escándalo Poder Colombia La presencia del sonido Menos Mister Salsa Y sonido de Ranova Claro que sí Y es este dominguito Te invitamos Cortesías Si tenemos cortesías, ¿no? Oh, ¿qué pasó? Así es que el próximo dominguito Los invitamos a Escándalo Conga Poder Colombia Claro que sí Así es que Bueno pues familia Vamos a seguir hacia adelante Dos temas más Que viene la presencia De Chima Mayor Así es que Familia vamos a bailar El siguiente tema Algo de la música Cumbia rica Sabrosa Púchale play Vamos a bailar La actriz de la despedida Hoy con el Charly Púchale 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 Un abrazo mi chavo Un abrazo su sonido de superchavo Un abrazo salcero Y este fue argentino 100% salcero soy Fuerza auditiva Bienvenidos Échale mi coche Échale mi coche Y la suminera de Nicolás Romero Superchelly Para todas las bandas que va llegando Bienvenidos Esa nena en el lugar indicado Hoy queremos saludar a Dios Ya llegó el Dios En Sil, bienvenidos Antoñito, en Chile Antoñito Eres 100% Charlie Mamiaco Estamos iniciando, estamos iniciando Amores Para toda la seguridad que ya Están presentes el día de hoy Bienvenidos Y hay un buen romántico de la salsa Para toda la gente que se va a cita Miren, miren Vamos a saludar a los grandes amigos de la ilusión Caribe Desde Granja, Guadalupe, hoy con el Charlie, papi Hoy con el Charlie, con el Charlie, papá Échale mi Chiva, échale mi Chiva Ponte mamá ya viene a Chiva, eh Vaya para saludar hoy a la amiga Ramí, a Jorge Todos los grandes amigos que nos acompañan desde Providoso Industrial, bienvenidos Hoy en la triste despedida Échale el sabroso, échale el sabroso, échale el sentimiento Estoy viendo Sonido Super Jackie Este es, en la bienvenida El sabroso Están en la bienvenida Están en la bienvenida Pero ahora estoy en la bienvenida Conocí un hábito Un hábito ¡Suscríbete al canal! ¡Jueves de Rumba!